Y en la tarde de hoy, jueves 9 de abril, este es el avance de las noticias más importantes en Honduras y el mundo. Esta tarde llegaron al país los restos del expresidente de Honduras y de la Federación Nacional de Fútbol, Rafael Leonardo Callejas, quien falleció el sábado en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Los restos del exmandatario serán velados mañana viernes y sepultados el sábado. Y una comisión del Instituto Nacional Penitenciario visitó las instalaciones de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social para supervisar la aplicación de los protocolos de bioseguridad para prevenir el coronavirus y descartaron cualquier caso. Y el primer ministro británico Boris Johnson abandonó en la tarde de hoy la unidad de cuidados intensivos y continuará ingresado en la planta del Hospital St. Thomas de Londres, donde se recupera tras desarrollar coronavirus. Y Estados Unidos superó los 15.000 fallecidos por la pandemia de coronavirus, según el recuento de la Universidad de Johns Hopkins. La epidemia ha dejado al menos 15.938 muertos en el país el día de hoy. Y recuerda que en www.laprensa.hn usted puede leer la ampliazote esta y otras noticias. También recuerde permanecer en casa, lavarse las manos y, por supuesto, colaborar para vencer juntos al coronavirus.